Yo, ¿qué pasa chavales? Hoy voy a estar con una partidica bien sexy que salió con Wanyu, muy clean la verdad, creo que no morí ni una vez Y nada, espero que os guste, ya sabéis, like, me decís cositas bonitas en los comentarios, lo compartís y tal, y un besito chavales Me acuerdo que jugaba duels y jugué dos duels, antes de ir al colegio, yo entraba a las 9, pues me puse a jugar a las 8 y pico Total, que una la gané en 10 minutos porque iba con un Evo y la segunda me follaron el culo Ay, ¿por qué baneo Hades? Pensaba que estaba en duel Y la segunda me follaron el culo ¿Estás estúpido? ¿Cómo es él? Oh, no ¿Cómo es Julio Toppink? Please, skip the queue Oh, it had to be a border set No 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 way, dude No way, border set A6 win trading ¿Dónde me he metido, hermano? ¿Dónde me he metido, tío? ¿Dónde me he metido? Ay, Dios mío Ay, Dios mío O sea, tenemos Wanyu, Nemesis, Tiamat Pero estas notas se están quejando porque banea o Hades Porque pensaba que estaba en duel Y se han pillado un border set O sea, tenemos los tres mejores picks En cada rol Pero, eh Se han pillado un set con border Ay, Dios mío One must be brown five 100 MMR XD Evalon, me están metiendo un roast Del carajo Que flipas, eh Mañana en la universidad de Kanssen Hasta mañana Y, por supuesto, él da el set a Magist ¿Quién coño es Magist? O sea, aquí hay cosas que no estoy entendiendo Magist El puto Magisterio O sea Fijaos cómo está el nivel Que este jodido bot Que no sé quién es Pero creo que es una murfe española Es Su Dios O sea, un pavo Que he visto una vez Que me troleo Y me está taunteando Con los colegas Es su Dios Ok Bueno El nivel está flojo Thanks, tío La madre que me parió La madre que me parió Verás tú Menos y menos Le estoy quitando seis Con el tres Hostia Hostia, el sigil, hermano Le estaba quitando seis Dios Sí, literal, eh Capaz Literal Solo me pasan a mí Estas mierdas Solo me pasan a mí Estas mierdas Estoy deseando Estoy deseando Que el set Mate a uno Y la peña Me empieza a decir Why set Open No sé qué Lo estoy deseando ¿Vosotros no? Porque yo sí Ha empezado A que me pingueen Y todo el rollo De sandito De sandito De sandito A ver si nos Resuscribimos ¿Eh, Vladdy, hermano? Cuidadito con los tres meses Con los tres años Casi, eh Un samurai Un espartano Me gustan más Los griegos Sí Es más Los japoneses No me atraen nada, tío A otras personas Dicen Oh, tengo que ir a Japón No sé qué Me la pela Toda la Toda la cultura Oriental La verdad es que Me la supo Espartano Espartano Vikingo Los vikingos Esta me mola Nada, creo que Seguiría siendo Espartano Yo, Dani Cabrón Buenos días, tío Qué raro Te echas una Cuse Hermano Si vieras La que me han dado En el lobby O sea Me estaban Roasteando Como unos hijos De puta Me querían muerto Porque he baneado Ades Sin querer Me he pensado Ah, estás trabajando Hermano Pero O sea Sobre todo El Idreigon Este Que no sé quién es Pero hermano Me estaba dando Una turra ¿Qué dices, hermano? Oh Set double kill Oh, no Se va a hacer una triple Set open Why set open ¿Qué dices, hermano? ¿Qué dices, hermano? Oh, no El set se hace otra kill Vale, pues si no Quiero I fucking Despise Set Despise Es como Me repugna Mira Mira, he estado On point Para un blue Punto positivo Para ti El problema Es que ese test Está OP Es que no se pueden Jugar contra él Está fuerte Pero de ahí A que Me tiren Todo el beef Que me han tirado Hermano ¿Qué es lo que pasa? ¿Que sois unos bots? ¿Me estáis contando, tío? Te amo Yo también ¿Cómo se juega contra un set? Bueno Bueno, como está jugando y dragon O como jugará y dragon Ya lo voy adelantando yo No De verdad que parece a Cthulhu Botas de tanque además Joder La madre Que me parió Be right back LOL, he escuchado un blink Con la pasiva del Cthulhu No sabía que se escuchaban blinks For fuck's sake With living set open Es malo, la que me está cayendo La que me está cayendo Da igual que yo vaya en dos niveles por encima De un Cthulhu, tío Da exactamente igual eso Da exactamente igual Manekin con Wanyu Que como te vea con eso, te baneo, tío Porque encima estarás en mi partida Sí, ahora voy Va a ser Gio Como se juega contra un Hades No se puede jugar, por eso le he baneado Factores Solo suelto factores Buena Voltichonga O sea, inmune Asterisco A mí nadie me dice You rock, tío Ellos se han hecho la first Y todo el mundo You rock, you rock, you rock Yo he matado a una chonga por la jungla, tío Le he gastado las bits Y nadie me dice you rock Pasa, tío La verdad es que me apetecería muchísimo que me tocara El E-Tray con este En la siguiente partida Le voy a dejar set open Y... Y me lo voy a follar Por supuesto Y me lo voy a dejar Tranquintrader Joder, me ha gankeado un setting No he muerto A ver, a ver A quién le echan la culpa ahora De que hayan nivelado como el culo En medio Para matar a una chonga Right brain Ok You're fine Retreat Retreat Enemies behind Enemies behind Enemies behind Enemies behind Y... 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 A ver Y... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espectáculo. Esto es un espectáculo. ¿Alguien sabe cuál es el peor solo? ¿Para qué quieres saber eso, hermano? En plan... Para saber si el peor solo es el que estás jugando tú o para jugar el peor solo. Oh, qué coño, hermano. ¿Para qué quieres ver? ¿Para qué quieres ver? ¡Para qué quieres ver! Yo, cómprate un amigo, tío Oh, el set con Border ha muerto ¿Cómo es posible? ¿Vas a Jimmy? Voy a jugar pelona porque es una basura ¿Cuántos megas tiene? 600 Gold Fury is gone No sabía yo eso ¿Cómo es posible, tío? He matado al set, cabrón ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, tío? He matado al set ¿Hola? Imposible, tío Un real Un real Un real O sea, puedo quedar 20-0 Que esta partida aquí Me van a odiar todos Todos me van a odiar Soy un puto Windrader Y ya está Más lo que hay Estoy windraderando con Con HR Morgash Porque ignoras el Totem Bueno Este chaval no ha estado mucho por mi streaming Fuck Totem, tío O sea, el Totem es La O sea No voy a decir nada porque era políticamente incorrecto ¿Vale? No voy a decir nada No voy a decir nada Que música escucha en el gym Guapo 3 No, 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 Esto es una mierda Pero bueno Oh dios El set Espectacular No me lo creo Está haciendo tanto el set Que es que Hermano Es imposible que ganemos en esta partida Es que es imposible tío Cabrón El border set tío Es que Julio cabrón ¿Cómo lo puedes dejar open? Eso se podía financiar Ya pero yo quería mi rene Bueno a mi me suda el nabo Tengo que sacar una buena partida Para resubirlo tío Lucky there ADC and solo archit Ah Porque el set está jugando Súper bien Ey Dregel Dregel Y el set Ah En izquierda Hostia Si hubiera estado aquí Hubiéramos Hubiéramos perdido la partida El set tío Joder ¿Cómo le has dado set A Magistertron Tío Oh cabrón Julio ¿Cómo se te ocurre tío? ¿Cómo se te ocurre? You're welcome Claro 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 Muchísimas gracias Y Dregel Muchísimas gracias tío ¿Cómo se te ocurre? Dejar set open No sé Es que Julio Eres un descerebrado Vete al psiquiatra tío ¿Sabes? Por favor Voy a quedarme aquí A ver si me sueltan Alguna perlita Bueno Espérate Que voy a enseñar stats Para los del resubido Mira aquí Las builds Bien perronas Details Mira, mira, mira Mira qué bonito Por favor Por favor